A continuación, Ecuador Agropecuario Video Radio Producciones presenta Ecuador Agropecuario Un programa dedicado al hombre que trabaja la tierra A los ecuatorianos que contribuyen con su trabajo fecundo El engrandecimiento de nuestra patria Ecuador Agropecuario Con mensajes prácticos de gran utilidad Para los agricultores de todo el país Ecuador Agropecuario Con el auspicio de Ecuador Agropecuario Ecuador Agropecuario en la sierra ecuatoriana Esta es la provincia del Tunguragua El Cantón Píllaro La parroquia San Andrés Estamos asistiendo a un día de campo Sobre el cultivo del maíz INIAP 111 Con la empresa ecuaquímica y cámaras de Juan Javier Castellanos En esta mañana con la señora Isabel Zurita Costa Doña Isabel, gracias por estar con Ecuador Agropecuario ¿Cómo ve usted estos días de campo? ¿Qué les están brindando la asistencia técnica a ustedes los agricultores? Esta asistencia la veo muy positiva Porque para quienes sembramos el maíz Nos es muy necesario saber Todo lo que concierne al cultivo Desde la semilla hasta Lo último que sería la cosecha Doña Isabel, se va a implementar una nueva semilla Esta es una semilla certificada INIAP 111 ¿Vamos a probar con este material? Por supuesto Porque siempre hemos escuchado Que las semillas que produce INIAP son certificadas Y para nosotros nos sería de mucho valor Poder trabajar con estas semillas Ya que no tendríamos pérdidas en nuestros cultivos Usted es cultivadora de maíz ¿Cuánto tiempo? Yo más o menos unos 30 años Siempre he cultivado Entre otras cosas el maíz principalmente ¿Cómo es este cultivo Doña Isabel? Bueno, este cultivo es rentable Ya que nosotros tenemos tanto el choclo Para poder vender Y la hoja la utilizamos para nuestros animales El manejo en sí de la plantación Es complicada, es difícil ¿Cómo tenemos que llevarla? Bueno, ahora estamos asistiendo A estos cursos de capacitación Y lo vamos a hacer de una mejor manera De manera tecnificada Así nosotros no tendríamos muchas pérdidas De nuestros cultivos Se está trabajando conjuntamente Empresa privada y empresa pública En este caso el Ministerio de Agricultura Conjuntamente con la empresa privada En este caso Ecoaquímica ¿Cómo ve usted esta fusión entre estas dos empresas? Esta fusión lo veo muy positiva Por cuanto los conocimientos que nos brindan Y la atención técnica que nos dan Es muy positivo para nuestro cultivo ¿Qué aprenden ustedes de estos técnicos? Los técnicos nos explican muchas cosas Aprendemos la manera como debemos trabajar Para tener mejores cultivos ¿Pero ustedes también enseñan a los técnicos? Sí, cosas que a veces no, la técnica no lo dice Pero tenemos en base a la experiencia Que como sembradores de maíces tenemos ¿Qué etapa este cultivo? ¿Cuánto tiempo tiene que estar Para nosotros poder tener una buena cosecha? En más o menos seis meses Es el tiempo que necesitamos para poder cosechar ¿Qué importantes son las labores culturales Y los controles fitosanitarios, doña Isabel? Son muy importantes Porque de esa manera nosotros podemos sacar Un buen producto Tanto al mercado Como para, ya sea para el mercado Y para nuestro consumo también O sea que hay que seguir al pie de la letra Lo que dice el técnico en este caso Sí, por supuesto Porque nos indican la cantidad Los productos y la época El periodo en el que debemos aplicar ¿Cómo se hacía anteriormente? Bueno, anteriormente nosotros simplemente Sembrábamos y esperábamos que llueva Nada más ¿Pero no se utilizaban químicos o no? Antes no Antes se utilizaba bueno el abono más El abono de ganado Que es lo que se dispone, ¿no? En el sector ¿Y la producción cómo era? La producción no era tan excelente, ¿no? Como ahora Con el manejo adecuado Tenemos mejores productos ¿Cuál sería el mensaje Al agricultor, doña Isabel? Bueno, mi mensaje Para los agricultores Que sigamos trabajando En conjunto con los técnicos Y con las ayudas que nos brindan Tener unos buenos productos Muchas gracias Gracias a ustedes por la entrevista Gracias Ecuador agropecuario En la sierra ecuatoriana Esta es la provincia del Pichincha El Cantón Quito Este sector se llama San Vicente Estamos con cámaras de Juan Javier Castellanos Y la empresa Ecoquímica Nos encontramos bajo un invernadero Del cultivo de tomate De la variedad Eteray Y de la empresa Semines En esta mañana vamos a conversar Con el propietario De este invernadero Se trata de uno de los agricultores De mi país El señor Pedro Vaya Guaya Don Pedro Gracias por estar con Ecuador Agropecuario ¿Qué tiempo tenemos De hacer agricultura? Tengo dos años ¿Le gusta? Sí, sí me gusta ¿Por qué le gusta a Don Pedro? Porque el cultivo Va bonito Y A través de De los productos Ecoquímica Ahora Yo quiero que Me diga algo Dice Me gusta Ese me gusta ¿Qué representa? Estar todos los días aquí Ver qué pasa Con las plantitas Llegar a tener cariño En el trabajo Que usted está haciendo Sí Estar pendiente Estar pendiente Aquí con las plantas Siempre estar aquí ¿Qué sienten ustedes Como dueños Como propietarios Ya De este cultivo En este caso Tomate Porque más tarde La inversión Que ustedes han hecho En esto Tiene que salir algo Para poder cubrir Lo que nosotros Hemos gastado Pero ¿Cuáles son En este caso Las esperanzas De ustedes Como agricultores? Sacarle un Un buen producto ¿Ya? Sí Y hacerle producir bien Una Un tomate De buena calidad Exacto Y Sacarle al mercado Así es Sí Don Pedro ¿Cómo ve usted La asistencia técnica Y la ayuda En este caso De los técnicos De ecuaquímica? Bueno La ayuda La asistencia técnica Va todo bien Sí Sí ¿Se ha aprendido algo? O bastante De lo que no sabía Bastante Un buen alumno Don Pedro Sí 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 Ahora ¿Cuál es su dificultad? Porque yo quisiera Que usted me diga Siempre tenemos Dificultad en el campo Pero ¿Cuál es su dificultad? ¿Qué es lo que usted Quisiera tener más? Más producción Ya Y Más calidad De De tomate Ahora Yo digo Porque nosotros Tenemos Este espacio Por muchos años No le digo cuánto Porque Ya estamos viejitos Pero Eso se consigue Qué cómodo Don Pedro Siguiendo Estrictamente Lo que dice El técnico Es importantísimo Si usted dice Hoy día pongo Y mañana no pongo Lamentablemente No va a tener Nada de eso Y usted tiene que entender Que todo lo que Los técnicos le dicen Todos los insumos Que usted está Implementando aquí En esta plantita La producción va a ser No buena Excelente Si Entonces para eso Tenemos que hacer Cumplirle Con Con todo A pie de la letra A pie de la letra De los ingenieros Que nos deja La recomendación Y aplicar Sin cambiar De productos Así es Si Porque muchas veces No quiero irme En contra de nadie Pero a veces Viene el compadre Viene la comadre Viene el vecino Pon este producto Que este es buenísimo Ustedes lamentablemente Lo hacen Pero terminan Con todo el trabajo Que han hecho Ahí es lo que Viene los daños Ay Ya vio Usted mismo me dio La respuesta Si Ahí es lo que Viene los daños Y De pronto Hasta Puede terminar La plantación Así es Ahora Que piensa usted A futuro Cuál es La esperanza De este agricultor Después que tenga Su cosechita Después de que ya Haya recibido Algo para su bolsillo Pero cuál es La esperanza De ustedes Mi esperanza Sería Hacer otro Invernadero Que bien Y Crecer Crecer Un poco más De lo que estoy Que bien Que bien Don Pedro Eso es Mi esperanza ¿Cuál sería En este caso Que recomendación Daría usted De esta variedad Y yo quiero que usted La mencione En este caso A los tomateros Que les podría decir Usted de esta variedad Que es una variedad Buena Y viene bien Sí Están lindas Están lindas Están lindas Las plantas Y Sigue con las Recomendaciones Que dejan Los ingenieros Y Eso sería todo Sí Muchas gracias Don Pedro Gracias a usted En la provincia Del Cotopaxi El cantón La Tacunga Y la parroquia Se llama José Huango Bajo Con cámaras De Juan Javier Castellanos Y la empresa Ecoaquímica En esta mañana Con uno de los Agricultores De mi país Se trata Del señor Luis Tobar Borja Señor Tobar Gracias por estar Con Ecuador Agropecuario Esto de ser Agricultor Esto de cultivar La tierra Esto de dedicarse Día a día A esto de lo que es El cultivo De la papa Que tan satisfactorio Es para el ser humano Bueno Buenos días En primer lugar Mucho gusto Por tenerles aquí Gracias Que me alegra Muchísimo Que dediquen Un espacio Al campo Que es una actividad Tan sacrificada A veces mal reconocida Dependemos de factores Que no podemos controlar Sin embargo Muy noble Yo considero Muy noble Y me alegra mucho Que estén Dedicando un espacio De tiempo a esto Yo estoy satisfecho Con la actividad Que realizo Tiene altibajos Como toda actividad Agradezco a Dios Primero tener Trabajo Segundo Producir Y producir alimentos Que es lo básico Que necesita todo ser humano Esto del cultivo De la papa Yo veo que esta plantación Está muy bonita ¿Qué hicimos aquí? ¿Y por qué eso De sembrar esto papa Ahí de la superchola? A ver Esta historia Nace De una Producción de semilla Que sacamos aquí En la hacienda Bajo dirección De ecuaquímica Y para ecuaquímica Dirigidos técnicamente Por ecuaquímica Especialmente Por el ingeniero Manuel Changoluisa Quien nos dirigió Quien nos dirigió Y yo creo que Y yo creo que vale la pena Reproducir aquí Es un poco rentable Petróleo Petróleo no tenemos Petróleo no tenemos Que nos permite Y seguirá Y seguirá Y seguirá Y seguirá Sobre todo si cuidamos El suelo El suelo es un tesoro Que tenemos que cuidar Y mantenerlo balanceado Y dejarnos asesorar En cuanto A fertilizaciones A mantener El balance Del suelo Tenemos que acudir A técnicos Que saben de eso Para mantener el suelo Que es nuestro tesoro Cierto Bar ¿Qué características Vio usted En este cultivo De la papa De la superchola? Bueno La superchola Yo no Yo no soy Un papero antiguo He sembrado Poca papa Mi actividad principal Es la ganadería La superchola Es una variedad Que en el mercado Se desenvuelve Muy bien En precio Es una variedad Resistente Yo creo que es Una variedad Noble El ciclo Es de alrededor De seis meses Dependiendo De condiciones climáticas Puede ir entre Seis y siete meses Del ciclo de cultivo Todo lo que nosotros Hemos hecho Es preventivo Como le repito Asesorados Por lo tanto La verdad Ni cuando hicimos Inicialmente La semilla Ni en este cultivo Que es fruto De esa semilla Hemos tenido Ningún tipo De enfermedad Claro Y si no No podíamos vender Correctamente Esa semilla Lo mantuvimos Muy sano Todo preventivamente Y bien asorados Y con productos De baja residualidad Dependiendo del tiempo Del cultivo Es decir Aquí hay que tener Un poco de conciencia También para Y eso no hay que decir Hay que hacerlo Claro Para Hay que ver que esto Es alimento humano Entonces la residualidad De productos La toxicidad de productos Hay que manejar Con muchísimo Muchísimo cuidado Y con mucha responsabilidad Muchas gracias Señor Tobar A usted Doña Judiz Muchísimas gracias Muy amable Gracias nuevamente Muchísimas gracias Ecuador Aeropecuario En la provincia De Loja Este es del Cantón Zapotillo Con cámaras De Juan Javier Castellanos De la empresa Ecoaquímica Nos encontramos En este sector Que se llama Guasimo Sur Vamos a conversar Con el gerente De la empresa Agrin Zap Se trata del señor Roberto Burneo Valdivieso Gracias por estar Con Ecuador Aeropecuario ¿Cuántos años De agricultor? Buenos días Esa empresa Se formó Hace tres años Empezamos A trabajar Esa tierra Una vez Que ya Tuvo agua Por el canal De riego Se adquirió Estas tierras Y se comenzó A trabajar Y ya En el cultivo Del arroz Tenemos Aproximadamente Dos años Un poco más De dos años Esa es la quinta Campaña Ya Que hemos ido Incrementando Cada vez Al momento Tenemos Aproximadamente Veinte hectáreas De cultivo De arroz ¿Qué tan satisfactorio Ha sido para usted Dedicarse a la agricultura Antes ¿Qué profesión Teníamos Y qué hacíamos? Bueno Tenemos una empresa Familiar De transporte Pesado Y Cada día Veíamos Que eso Estaba Bajando Entonces Se me Ocurrió Que había que emprender En En otra cosa Y Me decidí A la agricultura Y Vamos bien Aquí Zapotillo Tiene buen clima Buena tierra Buen agua Produce bien Lo que se da Acá En este caso El arroz Se da Muy buena calidad Y Buena cantidad También O sea Que si Se hace Un cultivo Rentable ¿De quién Ha tenido La asistencia Técnica? ¿Cuál ha sido La persona Que lo ha guiado? Lo ha ayudado En este cultivo Y qué empresa La empresa De ecuaquímica Con el ingeniero David Robles Que nos ha asistido Desde un principio Y Con los productos Que distribuye Ecuaquímica Hemos tenido Buenos resultados Usted dice Buenos resultados Y siempre yo saco A colación esto Cuando un agricultor Me dice Buenos resultados De los insumos ¿Qué queremos decir Con esto? ¿Qué hemos visto En el cultivo El modo de acción De estos productos? Sí Responden Lo específico Para lo que se aplica Y No nos han fallado Y Y aumentado Nuestras producciones Con esto Queremos decir Que ustedes Tienen plena confianza Con lo que están Trabajando Con ecuaquímica Sí Claro que sí Son los productos Que distribuyen ellos Son Son de buena calidad ¿Cómo estamos Trabajando aquí En el aspecto sanitario? ¿Estamos previniendo O estamos Controlando Plagas y enfermedades? No Se previene Primeramente Ya En la asistencia técnica Se detecta algo Y se previene A tiempo No dejamos Que la plaga Estén Ya Arriba Para Es más difícil Ahí Entonces siempre Es preventivo Primero Ecoquímica Tiene un paquete Tecnológico Que se llama El programa De alto rendimiento ¿Se cumple a cabalidad Lo que el técnico dice? Sí 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 Se cumple con eso ¿Qué pasa Si no Utilizamos Tal o cual Producto que ellos Nos indican Que tenemos Que hacer? Se ven los resultados Que no Se va a producir Lo que uno espera Trabaja Ahora Como agricultor ¿Cuál es su satisfacción? Bueno Después de sembrar Esperar el fruto Y que la cosecha Sea buena Usted ya cosechó ¿Cuánto tuvo aquí? Bueno Hay dos campañas En el año Aquí en Zapotillo La una Que es la del verano Que es la que estamos ahora Que esa campaña Es mejor Que la del invierno Y aquí yo he llegado A cosechar hasta 160 quintales Por hectárea Ya apilado ¿Rentable para usted? Sí Con esa cantidad Es claro ¿Tenemos dónde Comercializamos En este caso? El producto final Que es el arroz Sí Si eso se vende Por mayor Eso no hay problema ¿No tienen problema? No Para nada El arroz Ese es buscado Por su calidad Entonces se vende fácil ¿Cómo ve usted En este caso La actuación De los técnicos De ecuaquímica En estos cultivos? Bien Sí Se preocupan Están Al tanto De cómo va El cultivo Y recetan Y Yo personalmente Soy contento Con el servicio Que nos dan ¿Y la empresa en sí? Sí Igual La empresa Es muy seria ¿La recomendación Al agricultor? Bueno Que siempre Tienen que poner Los productos Que Que les recomiendan Porque hay muchas veces Que va el técnico Les recomienda algo Y de la receta Que les dan Solo Aplican Ciertas cosas Entonces Ya no No les funciona Entonces Es mejor Cumplir la cabalidad Con Con lo que El técnico Nos indica Y con eso No hay problema Muchas gracias En esta mañana Estamos en la provincia Del Guayas Este es el cantón El Empalme Y estamos haciendo Demostraciones De las bombas De fumigar terrestre De la marca Cifarelli Nubola Distintas bombas Con distintas características Pero ahora estamos En uno de los principales Almacenes De aquí Del Empalme Que son distribuidores De la empresa De la empresa Ecoquímica Doctor Gracias por estar Con Ecuador Agropecuario Ustedes son los principales Distribuidores No solamente De las bombas Sino de distintos Insumos Que en este caso Distribuye Ecoquímica Como ven ustedes Como empresa Ecoquímica Bueno Muchas gracias Señor Yudí Bienvenida Al Cantón El Empalme Un cantón Netamente agrario Agropecuario La empresa Ecoquímica Como su eslogan Lo dice La mano amiga Del agricultor La mano amiga Del campo Hace muchos años 17 años Aproximadamente Vengo Contribuyendo Con esta empresa Venimos de la mano Porque Al agricultor Le da todas las facilidades Hoy día Tenemos el servicio Técnico Para arreglar Las bombas Cifarelli Sin costo Esto es un Excelente Servicio Que da la empresa Ecoquímica Con la marca Cifarelli Doctor Usted es médico Veterinario Pero más es Hombre de campo También Hablamos de vaquitas Pero también Hablamos de campo Cada una de las bombas Estas de las nubolas Cifarelli Tiene sus características Tenemos la de aguilón Tenemos Yo quiero que usted Las identifique Si Básicamente Tenemos la de aguilón Tenemos la de mochila Para trabajar A nivel de lo que son Los maíces Pero acá La que más se utiliza En el empalme Es la nubola Cifarelli Porque tiene Varias bondades La nubola Tiene su Como usted la ve Su Tanque Es ergonómicamente Para 20 litros El agricultor La coge Porque hace Una sola fumigada Y eso Le representa Bondades Para el agricultor Porque al término Él es el que la utiliza Y él es el que dice Esta bomba es buena Doctor ¿Cómo hacemos Cuando llega El agricultor acá Y quiere conseguir Una bomba De estas Y que a lo mejor No sabe bien Las características De este implemento Que es tan bueno Para el campo ¿Quién da Esa asistencia técnica? Bueno Nosotros La empresa Ecoquímica Nos prepara Nos da charla Y los empleados Nuestros Nuestros colaboradores Nos dan todos Los instrumentos Como por ejemplo Sabemos Que tiene Para prenderla Prenden una sola Los tirantes Son tirantes Que son Con esponja Que no le lastiman La parte de aquí Al agricultor Entonces el agricultor Por todas esas bondades No se apaga Es una bomba Que no calienta Entonces es una muy buena bomba Que el agricultor Le presta facilidades Como le digo El agricultor Es el que la prefiere Ellos llegan aquí Y dicen Por favor Dame una cifarelli Nosotros Le decimos Bueno Las bondades Son estas Nosotros ya sabemos Entonces el agricultor Es el que se siente contento Con nuestra marca Doctor Y hay algo Adicional Que yo diría Que aquí deberíamos Tomar muy en cuenta Tengo testimonio De Don Benito Que su bomba En uso Diario Tiene 15 años Bueno Si exactamente Yo como le digo Tengo 17 años En el mercado Y tenemos bombas Hoy en día Que los agricultores Vienen a hacer Su mantenimiento Y ellos dicen Que tienen 15 años Como Don Benito Un agricultor Netamente De aquí De la zona De San Perico Amigo nuestro Y él Prefiere este almacén Porque también Esa es una De las características Estimada amiga Que el almacén Agroragundi Con ecoquímica Solo vendemos Repuestos de marca Originales Repuestos Que el agricultor Los pone Y pasa el tiempo Las horas de trabajo Porque usted sabe El agricultor 6 de la mañana Prende su máquina 12 del día Descansa 1 de la tarde 4 de la tarde Y la máquina Le presta Todas esas bondades Pero doctor Muchas veces Diría yo Quieren hacer daño Y están utilizando En este caso Repuestos Que son genéricos ¿Qué pasaría Con el equipo Con estos repuestos? Bueno Sabemos que A nivel de acá Mismo del empalme Hay bastante Inclusive hay veces Que las andan Vendiendo otras personas Bombas Con la Dicen que son Nubola Que son Cifarelli Pero sabemos Que no son Porque ecoquímica Nos da esa confianza De mandarnos A nosotros Como distribuidor Autorizado Y nosotros acá Vendemos repuestos Originales Hemos tenido clientes Que han venido Y nos dicen Mira en tal lado Venden repuestos Más baratos Y nosotros les explicamos El repuesto de ecoquímica Tiene la marca Cifarelli Entonces es una cosa Un repuesto garantizado Nosotros les damos garantía Hemos tenido Algunas cuestiones A veces de perfecto Y los técnicos De ecoquímica Ellos están pendientes Ahí enseguida Para darle solución Esa es la diferencia De comprar Una marca Garantizada Y autorizada Por ecoquímica Doctor ¿Qué pasa? Si por obvias circunstancias La persona Compró el equipo La nubola Bien sea la Cifarelli O la otra que tenemos Y prácticamente No la pudo Dar el movimiento Que ella tiene que hacerlo O sea La utilidad Del equipo ¿Cómo hacemos ahí? Bueno Nosotros El cliente Viene al almacén Nosotros llamamos A ecoquímica Al sucursal Quevedo Nos mandan un técnico Y le explicamos Le enseñamos Igual Nosotros le damos El mantenimiento Adecuado Al cliente Le explicamos Cuáles son las bondades De la bomba Le damos Una charla técnica Para que él Le ponga su aceite Un buen combustible Porque también Eso depende mucho Doctor Aprovechemos De este medio ¿Dónde estamos Ubicados Y cómo hacer Y cómo hacer Para que el agricultor Llegue acá Donde ustedes Porque creo que Prácticamente Por el momento Estamos con precios Súper especiales Con este tipo De equipos De fumigación La dirección exacta ¿Cómo se los puede atender? ¿De qué horario Están ustedes? Bueno Estamos ubicados En el cantón El Empalme Estamos aquí En la avenida Guayaquil Y avenida Salina Agro Aragundi Tiene 17 años Como les decía Nosotros abrimos A las 8 de la mañana Hasta las 6 de la tarde Ininterrumpidamente Y siempre pues Dándole la mano Al agricultor Atendiéndolo De la mejor manera Y con la sonrisa Que nos caracteriza Y el privilegio Que tenemos Muchas gracias doctor Muchas gracias Video Radio Producciones Presentó Ecuador Agropecuario Un programa Dedicado al hombre Que trabaja la tierra A los ecuatorianos Que contribuyen Con su trabajo fecundo El engrandecimiento De nuestra patria Ecuador Agropecuario Con mensajes prácticos De gran utilidad Para los agricultores De todo el país Ecuador Agropecuario Con el auspicio de Ecuador Agropecuario La maravilla ¡Gracias!